¿Dónde me quiere llevar? Yo no sé si quiero ir ¿Dónde me quiere llevar? ¿Dónde me quiere llevar? Yo no sé si quiero ir ¿Dónde me quiere llevar? El viaje está por explorar Quiero fluir ¿Dónde me lleva el viento? Camino a compa, camino sin más Le dejo al azar A ver dónde nos lleva Camino ¿Dónde andaré? ¿Dónde andaremos? ¿Dónde andaré? ¿Dónde andaré? ¿Dónde andaremos? ¿Dónde andaré? ¿Dónde me quieres llevar? Yo no sé si quiero ir ¿Dónde me quieres llevar? ¿Dónde me quieres llevar? Yo no sé si quiero ir ¿Dónde me quieres llevar? En las arritas del tiempo me paro un momento intentando escapar de todo lo que encarcela Hay otro mundo detrás de ese horizonte, aprovechemos la vida que nos queda La vida, ¿dónde andaré? ¿dónde andaremos? ¿dónde andaré? ¿dónde andaré? ¿dónde andaremos? ¿dónde andaré? ¿dónde me quieres llevar? Yo no sé si quiero ir, ¿dónde me quieres llevar? ¿dónde andaré? ¿dónde me quieres llevar? Yo no sé si quiero ir, ¿dónde me quieres llevar? ¿Dónde andaré? 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 ¿Dónde andaré?